Los políticos de izquierdas nos dejaron cuerpo a tierra Los sindicatos huyeron al empezar la contienda Nos quedamos cuatro gatos, solos en la barricada Nosotros con estos pelos y la policía armada La batalla está perdida, nuestra bandera pisada Saca la botanaría, que toquemos retirada Agarraos por las pelotas, o los huevos por el sueldo Nos tratarán como idiotas hasta que caigamos muertos Allá va la despedida, que es de la peor calaña Cuando se acaben las moscas, también morirá la araña La batalla está perdida, nuestra bandera pisada Saca la botanaría, que toquemos retirada La batalla está perdida, nuestra bandera pisada Saca la botanaría, que toquemos retirada